El viceministro de la Secretaría de Mi Ambiente, Carlos Pineda Fasquel, aseguró este jueves que la presunta narco carretera que se construía en los alrededores de la biosfera del río Plátano ya fue frenada y que el Comando de Protección de Ecosistemas de las Fuerzas Armadas tomó el control de la zona. La carretera está frenada, esa ya no siguió. Hay denuncias ya en el Ministerio Público y la fuerza, el C-9, el Comando de Protección de Ecosistemas de las Fuerzas Armadas ya tomó control de ese tema. Y ahí, ahora falta, ¿qué se va a hacer? Si ya está hecha y el área donde está, está muy impactada, pues hay que restaurar esa área que con simple regeneración natural. En ese sentido, el oficial de comunicaciones de las Fuerzas Armadas, José Cuello, manifestó que la entidad Castrense ya mapeó la zona e instaló un puesto de control que desarrolla varias operaciones de vigilancia y reconocimiento. Al momento se ha podido observar que son más de ocho haciendas que se han identificado en la zona. Hay un proceso de investigación de quiénes son los propietarios. En la zona núcleo también se identificó una casa, una vivienda. Esto es completamente legal, ya que es una zona completamente protegida, ya que es el núcleo de la biosfera del río Plátano. Y es por eso que se van a hacer lo que son operaciones de neutralizar. Sin embargo, Cuello aclara que esperan directrices legales para tomar acciones en contra de la carretera. Las Fuerzas Armadas, el Instituto de Conservación Forestal, la Fiscalía de EGNAS, Fiscalía del Medio Ambiente, la PGR, para esperar lo que son los dictámenes legales y los procedimientos de investigación que se han hecho en todo el desarrollo. Y llevar a cabo lo que son operaciones que pueden estar orientadas a inhabilitar esta carretera que en algún momento puede haber sido construida de forma legal. Por su lado, el ambientalista Rafael García manifestó que solo con acciones rigurosas de cuidado a las zonas culturales se evitará que Honduras sea incluida en una lista roja, la cual es el paso previo antes de que UNESCO retire una categoría de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Porque ahí hay zonas culturales, ahí hay pueblos indígenas, ahí hay naturaleza, hay un bosque, una área virgen completamente. Y si nosotros no hacemos nada por eso, lo que hace es que no vamos a tener acceso a un montón de fondos que existen en el mundo para implementar acciones de protección, de conservación y de uso sostenible de un medio ambiente rico. De acuerdo a las autoridades gubernamentales, hace unos años estuvieron a punto de entrar en esa lista roja y descartan volver a pasar por una situación similar. Sin embargo, el deterioro de la zona es evidente y eso genera alerta entre la ciudadanía, quienes exigen actuar de inmediato para evitar un daño ecológico irreparable. La Policía Nacional de la Ceiba capturó a cinco...